¿Qué es la persona detenida? ¿Qué es la persona detenida? Si estamos en el inicio de la investigación, no habría ninguna persona mayor de edad en el lugar. Estamos determinando si habría un hermanito que tiene 3 años de edad que estaba presente. Y eventualmente, si esta persona puede prestar declaración, se lo hará en sala de entrevista video grabada. Previo a ello, tiene que ser evaluada por una psicóloga para ver si está en condiciones de declarar. Gracias. 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 Gracias.